Hola, soy el señor Tyler y hoy voy a estar aquí haciéndole dos demostraciones sobre las propiedades físicas del agua. El primero va a ser sobre el punto de fusión del agua cuando el hielo se convierte en agua, cuando se derrite. Y el segundo va a ser sobre la tensión superficial del agua, que es como una piel muy delicada que tiene la superficie del agua. Y ya vamos al primer experimento, donde vamos a intentar levantar un cubito de hielo con una cuerda. Aquí vamos. Bueno, aquí vamos con el primer experimento. Y tengo aquí mi cuerda y aquí está el hielo. Y si pueden ver, es muy difícil levantar esto porque está bien resbaloso. Pero, si le pongo un poquito de sal y un poquito de paciencia, vamos a descubrir algo aquí. Ya no... Para el segundo experimento, para hacer flotar un alfiler, vamos a utilizar un recurso muy valioso. Es un trocito de papel higiénico. Y lo pongo encima del agua y dejo caer el alfiler muy delicadamente. Ahora, el alfiler no ha entrado al agua. Está en la superficie. Y con otro alfiler, voy a intentar sacar el papel higiénico. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y ahí está. Y ahí está. Lo pueden ver. Está el alfiler flotando sobre la superficie ahí. Voy a sacar la cámara un poquito más. No sé si lo pueden ver bien. No flotan los alfileres. No flotan los alfileres. Pero, ahí está. Poquito de tiempo. Entonces, vamos a dejar ahí. Y voy a intentar a ver si marchó. Ah, se pegó un poco. Ah, a esta se le pegó. Ya lo pueden ver. Y ahí está el experimento. Muchas gracias, niñas.